Como que se despertó un sexto sentido hoy por decir que... y empecé a acumular He juntado la plaza en bolsa así se trabajaba así te cuento Si alguno nació acá y bueno calculo que voy a dejar que le toque también como dice el paisano No, o sea, se cuesta abandonar el ruido Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video espero que se encuentren muy bien Bueno, en esta oportunidad para grabar el video que van a ver hoy que la verdad que se los recomiendo que se queden hasta el final nos acercamos hasta la ciudad de Las Moscas dentro de la provincia de Entre Ríos un pueblito muy lindo y bueno, hoy es 25 de mayo precisamente y hemos podido divisar en muchas de sus casas dentro del pueblo que está la bandera de Argentina colgada en muchas viviendas y eso nos pone súper contentos Llegamos a este lugar pasadas las horas del mediodía así que bueno, buscamos un comercio y una despensita para comprar algo para picotear también pudimos ver que había en un par de lugares la venta de locro que es algo tradicional que se hace en estas fechas y como pueden ver no se escucha nada y no anda absolutamente nadie porque bueno, me imagino que habrán comido locro y estarán sesteando además hace un frío así que bueno, hoy vamos a conocer a Miguel Ángel nos vamos yendo para la casa de él y nos acompañan Hola Buenas ¿Cómo le va? ¿Viene usted? Mauro Hola Con él está hablando Pedro, mirá que casualidad veníamos a buscarlo usted, yo no sabía donde vivió usted y lo encuentro caminando No, yo calculé que era usted pero cuando gusten ¿Y por dónde quedaste? ¿Y ahí donde estaba parado recién? ahí donde está la bandera esa era re económico, una barbaridad y tiene, tiene las monedas, tiene el toque adentro claro no se, lo dejo de recuerdo tuve casi 50 años ¿Tuvo casi 50 años? Sí, con él instalado acá sí, yo empecé en 70 y y dejé, hice un un parásito pero quedó todo armado digamos Sí, lo dejé, lo dejé armado y cosas que iba la gente uno siempre iba recatando cositas así y y ahí hay cosas muy cosas muy viejas digamos y hay cosas también hay culturas distintas y bueno y la gente me iba me iba dando iba comprando y y este es un hobby mío yo le aclaro por eso le puse pequeña reserva de un pasado le puse esto pequeña reserva de un pasado de un pasado claro porque son cositas que se iban acumulando y al último se hizo una no digo una cantidad pero está muy comprimido ¿Usted se ha dedicado al trabajo de campo? Sí, 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 siempre siempre ese fue mi fuerte eh tanto en rotulación de tierra como para eh trabajo de ganadería lo que sea ¿no? esos trabajos los conozco y de todo yo trabajaba acá con la patrona que me que eran compañeros yo tengo y paralelo usted trabajaba al campo entonces es claro paralelo sí sí quedó el rancho viejo de mi padre y ¿qué cantidad de habitantes hay? más o menos 300 y pico son ¿y esto pertenece a qué departamento? eh Uruguay hasta acá cerquita nomás claro ahí ya termina y por eso la grabé yo esta ajá de la iglesia mandizubí en federación tengo unos hijos cuando vuelvo al Uruguay hace ya como ocho años había hecho una bajante pero como se veían los caminos hasta el mismo muelle viejo que era que no ahora está por supuesto todo tapado ¿no? ajá y bueno yo rescate esas piedras y las traje y las grabé y acá pues se llama familia Pioli claro claro me gusta la numismática de la moneda y moneda es importante porque yo conseguí de muchos lugares eh de muchos países este yo traje aparte como yo anduve afuera también traje un poco y bueno ahí también viene un poco el interés a lograr esto como que se despertó un un sexto sentido y por decir que y empecé a acumular dentro de de las ocho familias que vinieron a a Villarilla estaba mi bisabuelo que es este viejito esa foto que está ahí así que bueno formó parte de lo que fue la fundación la fundación usted es nacido acá en las moscas yo soy nacido acá así es hoy al día de hoy usted tiene setenta setenta y siete cumplí en abril ahora setenta y siete yo tenía siete años y algo y ya me llevaron un seminario que se llama Estela Maris que está entre Valle María y Diamante éramos doscientos ochenta y pico de alumnos todos seminaristas estuve unos años ahí y después me mandaron a Santa Fe al colegio otro colegio de la Sociedad del Verbo Divino y mi mamá era así tenía esa rigidez así una disciplina tenía y bueno dice vos vas a tener que ir a estudiar y bueno estuve aquí y no me quedó otra pero este es medio es muy 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 chico uno para para tomar una una determinación así y bueno y ahí me vine estuve acá ahí ya me dediqué a tareas rurales este ahí aprendí a qué edad volvió para acá y y era eh casi catorce años sí ahí volvió a trabajar el campo volví de vuelta para acá trabajé también en la rocera no sé mi actividad en los setenta y pico de años a veces uno se pone a a pesar que creo que me van a faltar años de trabajo jajajaja eh hasta que me tocó la Colimba que me tocó un número alto el 959 que fue marina estuve 25 meses en 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 pertenciendo a las fuerzas armadas y para mí fue muy muy importante le digo porque después yo le voy a mostrar le voy a mostrar papeles y yo te voy a decir cómo es cuando por ejemplo una persona también se preocupa porque la parte educativa era el factor 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 1 ahí póngale que lo a veces está la parte de la parte de educación física que dan que lo sacan de yo recuerdo mañana las 4 de la mañana haber bueno listo todos los pelotones las divisiones afuera y les pegaban unas buenas corridas para acá para allá y todas las cosas este sirvió a mí me servía porque yo estaba acostumbrado a mí si me decían tenía que correr acá la ruta corría no tenía problema eran exigentes o había maltrato no 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 maltrato no para mí fueron fueron instructivas porque hasta me hicieron hacer un test cuando ingresé y salí elegido para una misión oficial al exterior que yo le he mostrado el pasaporte lo tengo guardado ahí estuve siete meses estuvimos en Holanda este una cosa que como colimbas para mí fue algo sorpresivo es muy importante eso es lo que le cuento para mí porque hay que conocer lo que es un poco el mundo también yo recorrí un montón de países porque fue un una operación de de para buscar un porta aviones el ARA 25 de mayo claro fue un orgullo para mí fue un orgullo realmente porque éramos un contingente de 300 y pico entre y éramos todos camaradas ahí una fiesta navideña que yo que luego grabaste la canción faltan 5 para las 12 el año va a terminar no sé si ustedes recuerdan esa canción que lo cantaba Pastiño creo y yo estaba en un puesto de guardia y lejos de de tu hogar ese es un problema ahí repercute viste y bueno y después de esos dos años cuando vuelve acá que que como como sigue yo estaba por trabajar en barraca en molino este río la plaza porque él tenía un tío me había notado incluso me llamaron pero yo no fui este me vine y empecé a trabajar acá se juntaba la plaza con en bolsa así se trabajaba así te cuento convengamos que este pueblo era de 1500 y pico porque yo se a mí me tocó cuando vine la dirección acá de una escuela me nombraron también como este uno de los titulares para hacer un censo y bueno y yo acá encontraron 1530 algo así que había en aquel entonces 1530 personas y todas laburaban viste que lo que ocurrió para mí uno de los de los los problemas que que se presenta este en la actualidad es la evolución del agro en la parte digamos tecnológica eso uno para para un país que como es Argentina que se yo ahora hay una desocupación tremenda viste pero eso fue medio destructivo para la gente porque resulta que se encontraron con que venía un equipo a desmontar y ellos tenían que estar con las pales y la hecha mirando como los otros con un con una se sacaban todos los montes venía una máquina se utilizaba todo en un rato algo más en decir no pero lindo la la producción pero también tenemos que tener una ética una eso es lo único que yo no no apruebo en esta parte en esta parte esa es avanzada tan rápida que a la gente la desactivó la dejaron fuera fuera de la vía sí después que vuelve del servicio militar viene viene a este a esta casa que ya era la había adquirido su padre sí sí bueno ahí arranca con el almacén con el directo ante bar bar eso era mi fuerte fue el bar del principio este se abría por ejemplo un día como hoy sábado y y capaz que era el lunes mañana estaba abierto de corrido 48 horas como si tal cosa sí era una cosa de locos como la gente este no era la misma la gente del campo traían yo yo hacía trueques eh traían póngale eh vendían eh algún pollo eh hasta maní me acuerdo había una familia eh maté y los días me acuerdo ese hombre producía maní yo le compraba las bolsas y después nosotros lo sacábamos eso lo poníamos lo tostábamos se vendía todo así de esa manera todo era una que era todo evolucionaba no había nada que no todo andaba estas son monedas hay una que yo tengo un detector de metales y allá era una tapera era una tapera vieja de gente ahí se encontró montones de cosas lo que encontré es esto y esto me llamó tanto la atención de esta manera que era de de la época de Urquiza porque dice federación o muerte el viejito tenía que ser 50 grados y le daban eh una una posesión ahí que es lo que figura hoy en la actualidad era lo que es la jefatura de Villa Elisa eran dos cuadras eso le dieron ajá el cambio de 50 grados sí sí tenía que hacer eso era de esto comunes pero lo hizo ajá tenía que fabricarlo digamos sí 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 ah usted me dijo que era herrero claro sí herrero sí sí por eso mismo esto es lo que yo le quería le quería claro todo así claro esto fue el documento que se hizo para hacer eso ajá y las condiciones que le habían dado y y y y Después que usted volvió, que volvió a trabajar el campo, empezó con el bar acá. ¿Qué pasó con usted? ¿No salió más del pueblo? No, quedé. Ya me quedé. Ya no salió más. Ya me vine a mover. Ya me quedé. Y hasta ahora incluso los gurís se me han dicho más de una vez, dicen, ¿por qué no vendés, papi? Y te vas a federación allá. Dicen, señor, no, digo, yo no. Yo quiero quedar acá, no vaya. Soy originario de acá. Ya no... Dios mediante. No sé, ya me voy. Ya uno nació acá y bueno, calculo que voy a dejarles que les toque también, como dice el paisano. No, o sea, te cuesta abandonarte, Rubio. Este millón, yo le decía siempre a mi compañero acá de Elsa, le digo yo, esto nos daba el pan y la carne, el diario. Esta mesa. ¿Qué manera de jugarse? Claro. Baracón no había gurizada, y la gurizada quería aprender. ¿Y cuándo fue que usted empezó a acumular antigüedades, vamos a decir? Bueno, casi al principio. Ah, fue una cosa de... Sí, fue... Yo me acuerdo un día voy a Villa Domínguez, había un viejito que... que... Bueno, yo lo conocía porque era enero, iba a buscar arena allá a la costa del Guariguay, un tal Alcaraz, y nos pusimos a charlar, no sé cómo sacamos el tema de estas cosas, armas. Yo le compré aquella, la FUJEC, la primera allá. Ajá. Ese era un sistema de la FUJEC, que tiene golpe de arriba, nada que ver con los otros. Ya ahí empecé, y así en forma sucesiva, muchas cosas, qué sé yo, no sé, pero... Cuando me acordé tenía un montón de cosas, no sé de dónde meter, porque me pasó así. Y fue un domingo, estábamos comiendo, y ahí se me calcieron las lágrimas, ese día. Porque dije, de hoy, de a partir de hoy, no abro más el boliche. Y se ríe todo. Y tomé esa resolución, y no lo vi más. Un domingo al mediodía, comiendo con la familia. Sí, sí, sí. ¿Y qué fue lo que hizo el clico ese? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Sabes lo que pasa? Cuando vos tenés años útiles en la vida, vos tenés que aprovecharlo, pero hoy te encontrás, tenés que ser consciente de la actualidad, que estamos viviendo una época, lo que hablamos hoy. Hay una parte educativa que ya no es la misma. Un hombre mayor se respetaba, el hombre, la persona chica también. Y hoy pasa, que a mí me ha hecho dos o tres veces tuve conflictos, entonces no dije, no, no voy a seguir así, porque ahí va a ser para Macana, en cualquier momento. Por eso no me creyeron algunos clientes que habían quedado. Digo, muchachos, mañana no vengan, porque mañana ya se cerró el boliche. Y no, no, que al otro día andaban dando vueltas algunos. No creían, no creían tantos años. Sí, fue sorpresivo, sí. Fue una cosa muy, muy drástica, muy cortante, eso. El Perro Carril fue para mí un medio tan accesible, cómodo. Yo lo digo porque yo viajaba a Buenos Aires cuando yo estaba, nos vimos, cuando yo estaba en la Marina, todavía en aquel entonces existían los trenes, estaban todavía. Era una cosa que era lindo, porque incluso usted se hacía de amistades con gente. Era lindo, era lindo. La verdad que el tren era, y un viaje largo. A mí me tocó viajar de vuelta de Buenos Aires para acá en una oportunidad. Estuve 24 horas. Claro, había niebla, llegamos a, yo venía de Bahía Blanca, me acuerdo. Llegamos a, llegamos a Zárate, las balsas no salían porque había niebla. Y no tenían radares las balsas. No tenían, no, no, crecían. Y no se podían largar tampoco entre la niebla porque por ahí venía otro, qué sé yo, otra embarcación y le pasaba lo mismo que eso, se saca la cuenta. Entonces tenía que esperar que se disiple la niebla para arrancar. Y bueno, arrancaban a veces capa las 3 de la tarde, las 4, cuando no me acordaba, ya venía de vuelta la niebla y ahí, era toda una lucha, eso era una lucha. Y venía con el tren arriba, porque el tren se cargaba. Claro, sí. Las balsas, no sé si nunca viajaste, nunca viste cómo se hacía ese operativo. No. Llegaba el tren y bueno, y las balsas estaban esperando, entonces iban, ponían los vagones, ponían los vagones de un lado, del otro y después en el medio. Y después se cerraban las compuertas acá y bueno, ya quedaban, y la gente por supuesto adentro, que quería ir adentro, que quedaba. Así era el sistema. Y después se agarraba, pum, 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 eso era un tropele, esas máquinas, esas calderas que trabajaban ahí. Y eso, eso se, ¿en qué zona acá estaba el cruce? En el hall, ahí en Ibicuy. Claro, cuando no estaban los puentes Zárate, digamos que... Claro, ahí era así. Junto con el puente se hizo el cruce y la vía, ¿no? ¿La vía estaría mucho antes o no? No, no, se hizo junto. En el puente y la vía se hicieron, se hicieron para... O sea, que antes de los puentes Zárate, el tren tenía que cruzar en balsa? Se cruzaba en balsa, en balsa lo cruzaba. En la actualidad, los jóvenes, bueno, me incluyo también, ¿no? Antes realmente Entre Río era Entre Río, digamos, o sea, porque hoy estamos conectados, digamos, pero... hay puente. Tener el puente, tener el túnel, o sea, era realmente Entre Río. Pero era lindo, yo te digo que era lindo porque para un joven, se hacían, ¿sabes lo que...? Se hacían baile. Eran tan comunes las bailanzas arriba. Siempre había músicos, nunca faltaba alguno que llevaba una guitarrita, una acordeón y ya se armaba el tole, tole de Río. Y ya empezaba la gente, era así. Bueno, acá hay muchas verdades. Para mí, este es el libro que yo siempre digo al Martín Vierro. Para mí es uno de los libros que más... Acá está completo la hira, la vuelta... Mirá qué lindo... Eso... Qué lindo tomo. Esto es el Martín Vierro completo. Esto es lo que tuviéramos que tener como... Ya el primer grado tuvieran que enseñar al Martín Vierro. Qué lindo que está. Qué lindo. Está muy lindo porque tiene toda la ilustración. Está ilustrado, sí, qué lindo, qué lindo. Toda. ¿Y usted qué dice que lo tendría que leer cada argentino? Claro. Acá tenemos muchísimas verdades. Esto es lo que tuviera que... que... como primera medida. Sí, ¿no? Sí. Yo digo, yo le digo, no sé. No digo mucho valor, pero tiene su valor, viste. Esta cámara fotográfica me gusta. Del 1900... 1916. Vamos a ver que tiene un poquito más de 100 años. Kodak. Por acá va a ver que tiene sellos Kodak. Lo que era, mire. Y anda el sistema del... Era para sacar fotos de parado y sentado. Así era para sacar de sentado. Claro. Tenía el visor acá y para parado era así. Ah, tiene el visor. El rojo acá. Sí, sí. Quieta. Este... ¿Cómo es, no? La... Ahí hay relojes, esos relojes que son... Y todo esto de cuchillería, eso, porque veo que tienen encima unos detalles. Sí. Increíble. Eso que lo fue comprando, digamos. Sí, algo así, compré. Esta era la moneda nuestra, la moneda que se imprimieron, que eran, venían de tres monedas, venía una de plata, la de cobre y una de que era de oro. Esta era de Argentina. ¿Hoy? ¿En algún momento? Sí, hoy lo escuché yo. ¿Lo escucharon? Sí, sí. Porque yo eso lo voy a poner. Ah, mirá. Lo tienen en vinilo. Pero estos discos son de placa, ¿eh? Esos son de los... son de los discos viejos. Los de tipo pasta. Pasta. Ajá. Mirá. Son de... menos 120, se dijo. Pero mirá, vos. Esa era para planchar las corbatas. Sí, dicen que era para los... Claro, 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 claro. Mirá, ¿viste? Ese estilo, porque estas se ponen la brasa adentro. Claro. Pero y esa que se... Se calentaba arriba. Se calentaban, se ponían arriba de un... Dice que tenían, por serie, iban cuatro o cinco juntas. Ajá. Borraba la primera, después de hacer 10 números, hay muchas veces 10 números, ¿viste? Ajá. Borraba uno, después cambiaba. Ibas cambiando. Ibas cambiando. ¿Anda en bicicleta tú? Sí, sí, le hago, sí. Y ya está, el campo a ver si me voy. ¿En esta? Sí, sí, la tengo, siempre la uso. ¿Qué secreto hay ahí para llegar a una edad así activo y...? Lo fundamental, ¿sabés cuál es? Para mí la base importante es la alimentación. Yo sé, me gusta la fruta. Yo, carne ni hablar. Yo la carne, hoy comí un asado a medio día con Elsa y... este, había un vacío y con batata y papa fría y asado y todo eso. Sacar de cuenta que eso no es para mi edad, ¿viste? este, después un buen té. El té es infalible para mí. ¿Después del mediodía? Después de una comida, un té. ¿Y a la noche cena? No, ¿sabés lo que me gusta? Como tengo frutas, tengo allá un otro terreno, que es un terreno grande que tengo allá, había más de 40 frutales. Y ahí todavía hay naranjas, hay mandarina, hay quinoza, hay todo un poco ahí. Entonces, siempre me traigo capaz 3, 4 naranjas y las como. ¿A la noche? Sí, sí, sí. ¿A la mañana arranca temprano? Bueno, 7 y aguitos yo ya me levanto. No fumar. Lo fundamental no fumar. Ese para mí es chiquarrillo. Yo estaba metido en un terreno bien hostil acá. Claro, vos tenías todo acá, muy de oficio. Sí, pero yo tenía queda para sacar el extractor, yo lo ponía. ¿El extractor para sacar? Sí, sí, o sea que parece mentira. ¿Y cómo hizo para mantener esa mentalidad de no...? Y es voluntad, porque si vos no tenés voluntad para algo, yo siempre digo que los humanos, vuelvo a repetir, somos una máquina. Si vos no, es algo psíquico, algo que se te... que vos tenés que pensar, no, esto no puede ser más fuerte que yo. servíte mal. Yo lo he hecho hace un ratito, hasta acá la verdad ya se la han enfriado. Miro, caserito, voy a saludar a aquella gente y ya vengo enseguida. ¿Siempre acá de la zona, así, gente que viene a visitar? No, de otro lado. Acá de la zona casi no... Claro, no se interesa tanto. No, viste que... Hay un viejo refrán que dice nadie es profeta de su tierra. Porque si no vas a una casa que va a ver un plasma, es raro, yo tengo televisores, esos... televisores viejos. ¿De tubos? Sí, esos candotes, esos... van a la planta y claro, esos que son neoculones, así. Ajá. De eso, así se llaman. Todo eso ocasiona qué es lo que pasa. Y hoy con la tarjeta es una ayuda enorme para entregarse. Con crédito no, nunca trabajé con crédito, todo lo contrario. Si hay hay, si no hay, no hay. Si hay hay, si no, no hay. Pero tenés que tener una ética. No, no querer... Si vos sabés que ganás 300 mil pesos, no tenés que gastar 280 mil. Sabés que... Claro, porque cualquier... muy seducido, cualquier patinada son así. Sí, sí, sí. Es el problema que hay, que ya quedás medio atrás, parece mentira, quedás un poquito como medio atrasado, ¿viste? Yo soy bastante, me gustan los... Yo tengo un estilo que me adapto a... al sistema refranero, que los últimos 25 días al mes son bravos. Los últimos 25 días al mes. Pues al quinto te quedabas tecleando. Sí. La economía tiene un sinfín de factores negativos para un hogar. Una desorganización, hasta familiar puede producirse. A consecuencia de eso. Aunque te parezca mentira. Eso se produce. Porque... Ponele que... Yo soy conservador, y ella... O a la viceversa. Ella cuida, y yo... salgo y timbeo, tiro... No es así el tema. ¿Cuántas veces pasa? Que vos has visto en casinos, en desorganización, hasta se matan. ¿Cuántas veces ocurre que... un tipo se suicida, porque resulta que... que todo... hasta el auto empeñó. O la casa también ha habido... Y eso no es correcto. Yo no... No sé, yo no... Tenés que tener límites, vuelvo a repetir, hay que tener límites en ese aspecto. Para vivir... Es una forma de... Si vos te acostás... Y dormís tranquilo. Si vos sabés que no tenés deuda, o esas cosas así por decir. Es una ventaja. Van parejados con la salud, digamos. Pero sin lugar a dudas. Y ahí volvemos a otro... De los temas que estuvimos hablando. Sí. Es fundamental. Es fundamental. Yo duermo tranquilo, yo con nena. Bueno, mi amigo, la verdad que ha sido un gustazo. Bueno, de igual manera... Y mucha suerte. Por la atención. Les deseo que sigan con esa trayectoria que es... Es un... Un paso hacia algo muy positivo. Esto es... Es la... Lo que revive un poco la historia. Bueno, amigos, hemos llegado al final del video. Nos estamos yendo acá del pueblito de Las Moscas. La verdad que un frío está haciendo en este momento. Quiero saludar a Emanuel Heinze, que es el muchacho que... De acá de la zona, que nos ha pasado la información para venir a visitar a Miguel. También les quiero comentar que él tiene un canal en YouTube muy lindo que hace unos videos espectaculares. Ahí todo sobre la actividad agrícola. Así que, bueno, para que pasen a verlo si les interesa un poquito y apoyar también al compañero acá. Y nada, agradecerles si vieron el video hasta acá. Espero que les haya gustado, que me dejen sus comentarios y nos vemos la próxima como siempre.